Música Hola hermanas, mi hija apenas cumplió los 15 años cuando le quitaron la felicidad y la inocencia. Desde allí ella siempre tuvo miedo, ya como que nunca más va a estar tranquila y siempre con miedo. Cuando ella tenía 15 años yo le compré una torta para hacerle el cumple y desapareció. Y creí que estaba en casa de un familiar, pero no era así, lo secuestraron de la comunidad y se lo llevaron a Rivadavia, a Banda Sur, después a Tartagal y lo iban a Banda La Formosa y después a Jujuy para hacerla prostituir. Un ayudante de esas personas lo dejaron salir. Y hoy está con nosotros, pero con ese problema del miedo. Y las personas mayores, me parece que desde hoy en adelante, nos tenemos que agarrar de las manos, proteger a los niños, concientizarlos, porque a veces no es niña y puede ser niño. Y eso es un dolor muy, muy feo. Que entre todos podemos decir basta. Que se termine esto de lo que es el, digamos que es el del diablo. Porque así decían nuestros ancestros. Ajatay es el diablo. Que son los criollos. Mi niña, Irupe, solo 7 años. Jugaba que era una doctora. Soñaba con cantar. De pronto, su sonrisa se borró y en su mirada escondía un gran dolor. Un dolor causado por tres personas. De buena familia, según decían. Dos hombres blancos la violaron. Y una mujer era cómplice. Que la amenazaba, que si hablaba, mataba a su familia. Y la humillaba, la hacía sentir nada. Le decía que se lo tenía merecido, porque era igual que su madre. Basta de chineo. No más sonrisas borradas de las niñas y de los niños. No más sueños rotos por culpa de los blancos. Basta de chineo. Hoy tomamos las manos de nuestras ancestras heridas, humilladas. Nos tomamos las manos para pedir justicia. A mi abuela siempre le dolía la panza. Y siempre me cuidaba demasiado. Hasta que un día me contó que a sus nueve años la violaron. Un grupo de hombres blancos la violó. Ella fue víctima de chineo. Es un crimen racista y patriarcal. Que desde entonces continúa en los territorios. Basta de chineo. Volvía de la escuela con mi prima, agarrada de la mano. Estaba cerca de mi casa. No faltaba mucho para llegar. Ella alcanzó a correr, pero yo no. Me subieron al auto. Eran hombres blancos. Y me violaron. Hoy no quiero que eso le suceda a ninguna de mis hijas. Por eso digo, basta de chineo. Tomo las manos de mi madre. Y las voces que siempre callaron. Pero que seguramente también fue víctima de chineo. Porque ella desde muy chica fue criada en distintos... En distintos, en distintas casas, con distintas personas, distintas familias. Y... Porque su mamá no la crió. No la pudo tener. Y fue dada como en adopción. Nací, la tenía, la tenían varias familias a la vez. Fue protegida por algunos hermanos. Pero también por la forma en que ella se comportaba y en la forma en que ella nos cuidaba. Y que nos decía de que el blanco era... Siempre era dañino. Yo pienso, siempre pensé que ella fue víctima de chineo. Aunque ella nunca lo haya dicho. Pero hoy de grande me doy cuenta que en sus cuidados y en su... En todo lo que nos decía que nos cuidáramos, que tengamos cuidado con esto, con aquello. Nos estaba diciendo eso. Nos estaba guardando de eso. Del forzamiento, como ella siempre decía, que así hablaba. Y decía de la palabra chineo. Basta de chineo. Por nuestras abuelas, por nuestras ancestras, por nuestras hijas y por nuestras nietas. Hoy nos toca seguir tomando las manos de nuestras hijas para cuidarlas. No permitir más el abuso de criollos a nuestras cuerpas. Basta de chineo. Belén, ¿y cómo sigue ahora? Contanos un poco lo de la película, lo que hicieron, esta charla con la directora y todo el laburo que están haciendo a través de la virtualidad. ¿Y qué viene ahora con respecto a la campaña que la han relanzado? Bueno, empiezo por el final. La campaña la verdad es que es una campaña de largo alcance, largo aliento, largo tiempo. Con horizontes lejanos, ¿no? Entonces, me parece que va a seguir estando y la vamos a seguir sosteniendo. Vamos a ir también haciendo acciones específicas por las redes, con la campaña en particular. Y después, con el documental, lo que nos parecía importante también traer ese documental, porque es una realidad que existe. El documental Niña-Mamá es de una directora que se llama Andrea Testa, que es un documental que trae a la realidad situaciones de niñas que son madres. Entonces, nos parecía que era importante también mostrar eso, pensar sobre eso, ¿no? Y eso también nos permitió, en la semana esa que tuvimos de tanta campaña tan fuerte, volver a pensar la infancia, volver a pensar sobre los cuidados, ¿no? La posibilidad de pensar, bueno, están decidiendo, ¿no? Porque muchas de ellas deciden ser madre a los 13 o a los 14. Entonces, bueno, esa decisión, ¿por qué está atravesada, no? ¿Quiénes las están cuidando? ¿Quiénes no las cuidaron? Entonces, creo que es un documental que es muy duro, muy fuerte de atravesar. Es nuevo, ¿verdad? Es nuevo, sí, 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 es nuevo. Se rodó durante seis meses, creo que nos contó que duró el rodaje, o cuatro meses, entre cuatro o seis meses. Y lo rodaron en el año 2018, que fue además el año de la marea verde, ¿no? Entonces, también tiene un contexto bien particular. Está como ubicado en dos hospitales de Buenos Aires. Entonces, eso también le da un determinado sentido. Pero es un documental que nos ayuda también, nos ayudó por lo menos a mí a pensar y cosas que no me animaba a pensar o que no había pensado antes, ¿no? Así que, bueno, es una invitación a verlo. Y sí, hay que verlo, la directora dice que hay que verlo acompañada, ¿no? Porque termina el documental y tenés necesariamente que abrazarte a alguien, estar con alguien. Porque la verdad es que es muy duro, muy difícil escuchar esas vidas, ¿no? Que existen y que creo que está bien escucharlas. Porque, bueno, de eso se trata. Se tratan los cuidados también, ¿no? De escuchar. Respondeme si lo sabés, pero ¿se streamea el documental? ¿Hay que pagar para verlo? Hay que pagar para verlo porque están juntando, o sea, se alquila el documental por 24 horas. Sí, en Vimeo. Y ese dinero va para los hospitales que ofrecieron su lugar para hacer la filmación. Ah, está bien. O sea, que se puede ver pagando en Vimeo. Sí. Bueno, y Nobleza obliga ya para dejarte tranquila, agradecerte obviamente la paciencia, recibirnos y dialogar. Hablarnos un poco lo que puedas, lo que tengas ahí, lo que está pasando también con la educación pública en Neuquén, ¿no? En el medio de este ataque así a cuentagotas que hay con el sueldo docente, licuar el aguinaldo, ¿no? Seguir tratando de vagos a los maestros, a las maestras. Bueno, es que hay tanto para decir. Creo que nosotras desde el sindicato, con mis compañeros y compañeras, es un trabajo arduo que no tiene como hora de inicio y hora de fin, ¿no? Digo, estamos todo el día intercambiando, haciendo reuniones con equipos directivos, con docentes, proyectando conversaciones, clases públicas, bueno, reclamándole al gobierno el abandono absoluto que está haciendo de la educación pública, ¿no? Es como les vino de 10 esta pandemia para profundizar el abandono que tenían hacia la educación pública, incluida ahí sus docentes. Creo que, bueno, es tremendo. Yo no tengo como muchas palabras para expresar lo que vengo sintiendo con todo el tema de la educación pública. Pero, bueno, nos va a quedar una escuela un poco arrasada y va a haber que tener, bueno, mucha organización, como lo venimos haciendo desde ATEN, desde las conducciones TEP, que venimos haciendo mucho, para sostener también las redes de cuidado que se fueron construyendo en las escuelas y que en este tiempo es difícil de sostener, de ayudar, de conectarnos, ¿no? Uno hubiera imaginado que en la pandemia hubieran arreglado escuelas o solucionado. No se solucionó nada. Sí, no se solucionó nada. Hay muchas escuelas que están peor, además, ¿no? Digo, porque también el deterioro, si no haces cosas y la escuela no tiene vida, también se va deteriorando. Así que es tremenda la situación. O sea, yo no sé con qué nos vamos a encontrar y ahora el gobernador diciendo que va a haber también, ¿no?, como una prueba piloto y la verdad es que falta tanto para pensar en volver a la presencialidad que estamos esperando, como bien salió Marcelo Guagliardo en una nota, estamos esperando que convoquen también, ¿no?, al sindicato que tiene la realidad de lo que está pasando en las escuelas. Bueno, nosotros estamos en la expectativa también de cómo se va a ir relacionando porque uno imagina en algún término que tienen que llamar a los que más conocen a la escuela, pero bueno, pareciera ser que eso no sucede en ese lenguaje. Nunca vas a convocar al que te puede decir qué está pasando, sino que no es todo un equipo interdisciplinario, las fotos, ¿no? Y en el medio de que cobras mal, no hay conectividad y sobre todo que no han bajado el nivel de contagio, por eso uno se pregunta cómo se puede manejar de esa manera, ¿no?, teniendo en cuenta lo que está pasando en una provincia pegada a nosotros, como es Río Negro, que está también, prácticamente colapsó roca y es delicadísimo. Bueno, Belén, muchas gracias y bueno, no sé si nos quedó algo más para contar de la campaña o algo que se pueda venir, los que quieran tener información, las compañeras que quieran meterse para chequear más de la campaña que están haciendo. Sí, en la página de socorristas, que es www.socorristasenred.org, hay mucha información, invitamos también a que se acerquen, hicimos una... Estamos también recibiendo, recibimos en realidad relatos de abortos en cuarentena y la verdad que hicimos una producción muy preciosa que está colgada en la página y además están todos los números de teléfono de las grupas socorristas de todo el país, así que entrar ahí, a mirar, a leer, a dejarse atravesar por esos relatos y si nos necesitan nos encuentran, por supuesto, en las redes, en todas las redes. Leí que habían puesto un horario más. Sí, tenés razón, la línea nocturna de la revuelta que también está en... ¿Eso cómo es? ¿Por qué pones de noche? Contame, porque hay un proceso para que llegues a esa división. Sí, hace bastante tiempo que venimos pensando, nosotras desde el 2017 tenemos la línea pública de la revuelta con 12 horas prendidas y ya hace rato que venimos pensando que queríamos extender un poco más ojalá tuviéramos un 0800 a las 24 horas prendidas pero bueno, no nos da porque somos una organización y la verdad que no hay nadie que nos financie un 0800. Entonces ahora decidimos en este tiempo de pandemia que era una oportunidad para pensar en extender unos días más la línea y probar en horario nocturno a ver cómo nos va así que estamos ahora probando pero la idea es hacer como una prueba de dos meses y evaluar si conviene o no conviene si hay llamados, si no hay llamados creemos que sí los va a haber porque bueno, quienes deciden abortar llaman cuando pueden y muchas veces pueden después de las 9 de la noche. ¿El horario habitual era? El horario habitual es de 9 a 21 horas 21 horas y ahora están probando después de las 9 Después de las 9 de la noche, exactamente Genial, bueno ahí vamos pasando los teléfonos Belén, mil gracias Dale, gracias a ustedes Pablo Un abrazo te iba a decir Nosotros, sí No, ahora no se puede Un abrazo, un abrazo Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartaz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!